Extra Radio 1, de la capital británica para el mundo. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Roraima Nazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Defensa de Lula sostiene que la declaración ante Moro fue una escena política. La defensa consideró que la declaración del expresidente brasileño ante el juez Sergio Moro, vinculada a un escándalo de corrupción, respondió a una escena política y demostró su inocencia ante los casos de corrupción vinculadas a la petrolera estatal Petrobras. Senador Rubio apoya continuar la ayuda económica de Estados Unidos a Colombia. El senador estadounidense del Partido Republicano abogó por mantener la ayuda económica de Estados Unidos a Colombia, pese a sus dudas sobre el acuerdo de paz, siempre que ese dinero no beneficia a las FARC y sus crímenes no queden impunes. Grupo de la ONU en Argentina analiza detención de Milagro Sala. El grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria de personas llegó a Jujuy, norte de Argentina, para analizar el encarcelamiento de la diputada de Parla Sur, Milagro Sala, quien permanece en prisión preventiva desde enero de 2016. Y recuerda que esta y todas las informaciones más relevantes las encuentras en www.extramedia1.com Tu contacto en español con Londres y el mundo. Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio 1 Extra Radio 1 De la capital británica para el mundo